La guerra contra el terrorismo en Gaza ha dado un giro decisivo que seguramente cambiará el curso de la historia en Oriente Medio. Hijia Sinuar, el líder de Hamas, responsable de la masacre del 7 de octubre, ha sido eliminado por la Fuerza de Defensa de Israel. Este momento trascendental marca un antes y un después en el conflicto. Las FDI, o sea, las Fuerzas de Defensa de Israel, han publicado un video que muestra los últimos momentos de Sinuar, revelando la verdadera naturaleza de este cobarde. Lejos de la imagen del líder valiente que Hamas intentaba proyectar, vemos a un hombre desesperado, herido, intentando inútilmente defenderse con un palo contra un dron israelí. Esta escena es un testimonio de la realidad que se esconde detrás de esta retórica grandilocuente de Hamas. Sinuar murió solo, como una rata, abandonando a su pueblo. Abandonando y habiendo condenado a su pueblo a la situación actual en Gaza. La hipocresía de Sinuar y, en general, de la cúpula de Hamas, queda en descubierto cuando analizamos cómo vivían ellos mientras su propio pueblo sufría. También salió otro video, el de la noche anterior al ataque del 7 de octubre en el 2023. En este video, Sinuar fue captado escabulléndose en un túnel junto a su familia. Y este búnker subterráneo estaba equipado con todas las comodidades. Televisores, colchones y muchísima, muchísima comida. Pero esta obscenidad no termina ahí. Escucha esto porque es realmente increíble. En el video se ve a la esposa de Sinuar cargando un bolso Birkin valorado en 32 mil dólares. ¿No era que vivían en una cárcel a cielo abierto? Digo, porque este nivel de lujo no es algo que se puede obtener en una cárcel. Digo yo. Además, se ve como este cubarde estaba siempre rodeado de niños. Primero pasan sus niños, luego pasa él en el medio, por supuesto, para su protección. Y, finalmente, atrás de todo, su esposa con la cartera de 32 mil dólares. Es decir, mientras los gazatíes luchan por sobrevivir bajo los escombros de esta guerra que jamás inició, su gran líder vivía con su familia protegido bajo tierra. Esta disparidad obscena, como digo, entre la élite de Hamás y la población en Gaza es una prueba más de que Hamás no tiene ningún interés en el bienestar de los palestinos, sino solo en perpetuar su régimen de terror. Es evidente que, para los líderes de Hamás, la resistencia es un negocio muy, muy lucrativo. Mientras piden donaciones internacionales para ayuda humanitaria, ellos mismos desvían estos fondos para financiar su maquinaria de terror, sus misiles, su armamento, sus túneles y, obviamente, sus estilos de vida opulentos. Amigos universitarios de Estados Unidos, si es que sos uno de estos que está viendo el video, esto es lo que ustedes están defendiendo. Otro detalle crucial que no podemos pasar por alto es lo que encontraron cuando eliminaron a Sinuar. Uno de los guardaespaldas de Sinuar portaba una identificación que lo acreditaba como profesor de la UNRRA. Sí, en serio, el guardaespaldas de Sinuar era supuestamente un civil maestro acreditado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Esta es, otra vez, una prueba más de que la UNRRA es jamás y jamás es la UNRRA. La UNRRA, lejos de ser una fuerza de paz y ayuda, se ha convertido en un instrumento del terrorismo, adoctrinando a generaciones de palestinos en el odio contra Israel y, evidentemente, facilitando las operaciones de jamás. Este vínculo entre la UNRRA y jamás es un escándalo de proporciones internacionales que debe ser investigado y abordado de inmediato. ¿Cómo es posible que una agencia de las Naciones Unidas esté tan profundamente entrelazada con una organización terrorista como jamás? La comunidad internacional debe exigir una investigación exhaustiva y, en mi opinión, el desmantelamiento completo o la eliminación de la UNRRA. No podemos seguir permitiendo que el dinero de los contribuyentes de todo el mundo, tuyo también, se utilice para financiar el terrorismo bajo la fachada de ayuda humanitaria. Lo más increíble de todo esto es que si creían que la eliminación de Sinuar significaría la liberación de los palestinos del yugo de jamás, lamentablemente están equivocados. Muchos palestinos lo lloran como un mártir a Sinuar y esto nos obliga a reflexionar sobre la mentalidad retorcida no solo de estos líderes terroristas, sino también de sus seguidores. Mientras que los estudiantes universitarios en Estados Unidos que han estado este último año protestando a favor de jamás, imagino que deben estar de luto por la muerte de su héroe, yo me pregunto, ¿es este realmente el tipo de liderazgo que ellos quieren apoyar? Además, Sinuar era padre, ¿qué futuro quería para sus hijos? ¿Alguna vez consideró el destino de su pueblo como consecuencia de sus acciones? ¿O incluso qué futuro le esperaba para sus propios hijos luego de lo que él sembró? La triste realidad es que probablemente esto ni siquiera le importaba. Es muy difícil, o por no decir imposible, comprender la mentalidad de estas personas. Es que analizándolo desde nuestra óptica de personas racionales que valoramos la vida, nunca lo vamos a comprender. Personas como Sinuar y sus seguidores realmente creen que lo que están haciendo les garantiza un lugar especial en la otra vida, por lo que las consecuencias en el mundo real son totalmente irrelevantes para ellos. En su mente retorcida, que sus familias, sus vecinos, no es un problema, porque se unirán con ellos en el más allá. Esta mentalidad de culto es peligrosa y destructiva, y es la razón por la que Jamás no tiene reparos en usar a su propia gente como escudos humanos. Viven realmente en una fantasía delirante, creyendo que llegará el punto en que Israel se rendirá y se entregará voluntariamente a la ejecución de Jamás. Esta mentalidad está arraigada en un antisemitismo profundo y en recuerdos distorsionados de una época en la que los judíos eran percibidos como un pueblo sumamente indefenso. Pero esos tiempos han quedado atrás. Israel es una nación fuerte, moderna, próspera y capaz de defenderse y de hacer florecer hasta el desierto. Pero quizás lo más trágico de todo esto es que cada uno de estos líderes y seguidores de Jamás no puede soportar la vergüenza para ellos de tener un estado judío próspero a su lado. Prefieren vivir entre escombros, con personas muriendo, antes que aceptar que Israel es un estado funcional que trata a todos, incluidos a los propios árabes, mejor que cualquier estado que ellos mismos pueden crear. Esta mentalidad de odio, victimización y autodestrucción es el verdadero obstáculo para la paz. Mientras los líderes palestinos sigan prefiriendo la destrucción de Israel por sobre el bienestar de su propio pueblo, no puede haber una solución, por lo menos una solución pacífica a este conflicto. La eliminación de Sinuar debe ser un momento de reflexión para todos aquellos que han apoyado a Jamás. ¿Es este el tipo de liderazgo que quieren? ¿Es un liderazgo que sacrifica a sus propios hijos en nombre de una ideología de odio? Y a los estudiantes universitarios en Estados Unidos en particular y en general a todos aquellos que han apoyado a Jamás, les digo, abran los ojos, vean la realidad de lo que están apoyando. Jamás no es un movimiento de liberación o de resistencia, es una organización terrorista que oprime y sacrifica a su propio pueblo. Es hora de elegir el lado correcto de la historia, el lado de la vida, el lado de la paz y del progreso, no el lado de la muerte, la destrucción y el odio hacia los judíos. Por otro lado, es vergonzoso ver cómo Fatah o el partido, o mejor dicho, Mahmoud Abbas, ha expresado sus condolencias por la muerte del mártir, así lo dijo literalmente, llamó a Sinuar un gran líder nacional. Esta retórica demuestra que el problema va más allá de solo Jamás y está profundamente arraigado en la política palestina. Cualquier liderazgo que glorifique a terroristas como Sinuar es un obstáculo para la paz y demuestra que no están listos para coexistir pacíficamente con Israel. Ahora, la eliminación de Sinuar es un logro significativo para Israel y un golpe quizás devastador para Jamás. Este hombre era el cerebro detrás de la brutalidad del ataque del 7 de octubre y su muerte envía un mensaje muy claro. Israel no va a descansar hasta que todos los responsables de estos actos terroristas rindan cuentas por sus crímenes. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. La muerte de Sinuar no significa el fin de Jamás ni del conflicto en general. Los túneles siguen existiendo, los secuestrados siguen cautivos en manos de palestinos en Gaza y la ideología del odio que Jamás ha sembrado durante décadas sigue viva. Israel debe continuar con su operación militar hasta desmantelar completamente la infraestructura terrorista en Gaza. Cada túnel destruido, cada depósito de armas descubierto es un paso más hacia la seguridad de los ciudadanos israelíes y, en última instancia, hacia una paz duradera en la región. El mundo debe apoyar a Israel en esta lucha crucial contra el terrorismo. Cada país que valora la libertad y la democracia debería estar del lado de Israel en este conflicto. No podemos permitir que la propaganda de Jamás y sus simpatizantes distorsionen la realidad de lo que realmente está en juego aquí. Los campus universitarios de Occidente, o más en particular de Estados Unidos, que se han convertido en bastiones de apoyo a Jamás deben ser desafiados con la verdad. Es hora de que los estudiantes y académicos que apoyen a Jamás se enfrenten a la realidad de a quién están respaldando. Asesinos y secuestradores que, créanme, no dudarían ni un segundo en atacarlos a ellos si tuvieran la oportunidad. Ahora, la reacción de la comunidad internacional a la muerte de Sinuar ha sido reveladora. Mientras algunos países han reconocido la importancia de este evento en la lucha contra el terrorismo, otros han mantenido un silencio ensordecedor o incluso han llegado a criticar a Israel. Es particularmente preocupante ver cómo algunos medios de comunicación internacionales han intentado presentar a Sinuar como una figura compleja o incluso como un luchador por la libertad. Esta distorsión de la realidad no solo es ofensiva para las víctimas del terrorismo, sino que, de cierta forma, contribuye a la perpetuación del conflicto al, de esta manera, legitimar las tácticas y objetivos de organizaciones terroristas como Jamás. En conclusión, la eliminación de Iji Asinuar marca un punto de inflexión en la lucha de Israel contra el terrorismo. Es una victoria significativa, pero no es el final del camino. Israel debe continuar su lucha incansable contra todos aquellos que buscan su destrucción. El mundo debe estar en el lado correcto de la historia en este conflicto. Apoyar a Israel no es solo apoyar a una democracia en Oriente Medio, es apoyar los valores de libertad, democracia y dignidad humana frente a la barbarie y al extremismo. La eliminación de Sinuar es un paso importante en esta lucha, pero la batalla continúa. Israel, como siempre, permanecerá fuerte y determinado, un faro de esperanza y resiliencia en un mar de caos. Si te gustó este video y quieres mantenerte informado sobre la situación y la actualidad en Israel o en Medio Oriente, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote análisis sin filtros sobre los eventos que están cambiando la región. Y hablando de apoyo, hemos abierto una página en Patreon. Si valoras nuestro contenido y querés seguir ayudándonos a seguir produciendo videos, considerá unirte a nuestra comunidad en Patreon. Además de apoyar nuestro trabajo, vas a tener acceso exclusivo a contenidos y a materiales detrás de cámara y la oportunidad también de influir en futuros temas para videos. Encuentra el enlace en la descripción del video. También déjanos tu comentario aquí abajo. Nos interesa conocer tu opinión sobre la eliminación de Sinuar y cómo crees que esto va a afectar el futuro de la región. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Shalom desde Israel.